María Corina Machado, muy buenos días. Buenos días, doctor Londón, un placer saludarle. Bueno, pues acabamos de presenciar desde lejos y con poca información lo que llamamos el aquelarre del Foro de Sao Paulo, presidido por Maduro y al que le invirtió, dicen, 200 millones de dólares que Venezuela no tiene. Pero mientras llevan bandidos como se llevaron bandidos de acá de Colombia para apoyar al régimen de Maduro, ¿qué es lo que está pasando con el venezolano, con la gente, con el pueblo? Que en últimas es lo que importa, un pueblo que no tiene comida, un pueblo que no tiene luz, un pueblo que no tiene agua, un pueblo que si se enferma no tiene recursos hospitalarios y quirúrgicos y médicos en los hospitales. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela mientras asistimos a estos grotescos espectáculos de Maduro y a estas declaraciones y a estas fanfarronadas militares con el apoyo de Rusia y tal vez algo de China? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es la vida real en la Venezuela, en esa en la que usted está comprometida y comprometida como nadie, con un valor que reconocemos y que aplaudimos, María Corín? Pues, doctor Rondonio, lo que está pasando es lo que el régimen se propuso, destruir la familia venezolana y hacerlo de una manera cruel y sistemática en todos los planos. Por supuesto, en lo que usted describe, en cuanto a la calidad de vida de los padres, no consigan alimentos para sus hijos, que todo el salario de un mes no alcance para la medicina del abuelo, que las escuelas cierran porque los maestros huyen del país, el sueldo de un maestro no alcanza ni para la alimentación de la semana, los niños van a clase y se desploman en el recreo porque no han comido, no han desayunado, no han cenado probablemente, incluso el día sin un vaso de leche, y esto todo para provocar una estampida. El régimen quiere que la sociedad venezolana se desintegre, huya, y con un doble propósito, por supuesto, debilitar la sociedad venezolana, pero también crear desestabilización en otras naciones, por supuesto, empezando por Colombia. Está claro hoy que esto no es una dictadura, lo que existe en Venezuela es un sistema muy distinto, estamos hablando de un régimen criminal que le ha dado cobijo, santuario, desde la guerrilla de la FARC, del ELN, pasando por todos los carteles de la droga de la región hasta llegar al terrorismo islámico, desde Hezbollah y Jamás, que operan libremente en Venezuela, y que además se han enriquecido de la manera más obscena, seguramente usted notó esta semana pasada, la última sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyendo a uno de los hijos de mis sobrinos de Silvia Flores y Nicolás Maduro, pero la razón, el motivo de esta sanción es lo más cruel, se refiere a la importación de comida podrida de México, comida que la Procuraduría Mexicana prohibió para el consumo de los niños mexicanos, que estos delincuentes criminales importaron con sobreprecio para alimentar a los niños venezolanos, alimentar entre comillas. Entonces, lo que está ocurriendo es indescricible desde el punto de vista humano, y eso nadie, como el pueblo de Colombia, lo sufre y lo padece, pero también, hay que decir, está la otra cara de esta lucha y de esta realidad, y es una Venezuela, y te lo digo yo, que estamos decididos a hacer lo que haya que hacer para derrotar y desalojar a esta tiranía criminal, liberar a Venezuela y comienzo a defender a Colombia y al resto de la región de esta amenaza real y creciente que se nos ha impuesto. Un tema que se trata muy poco en medio de todas estas desgracias de Venezuela es el tema de la inseguridad. Nos daba, experimentábamos una sensación muy particular cuando oíamos a Diosdado Cabello diciendo que los paramilitares colombianos están metidos en Venezuela causando muertes y llevando desastres en los campos y en los pequeños pueblos de Venezuela. Es la cocaína, María Corina. Donde hay cocaína hay muerte, donde hay cocaína hay tragedia, hay corrupción, y Venezuela la quiso importar con todos sus horrores. Desde luego, se alimenta de eso, hay cantidades de millones de dólares comprometidos en este tráfico inmundo, pero también está la violencia, también está la muerte, también está la inseguridad. ¿Por qué no nos habla de esa inseguridad que se percibe? Caracas es una de las ciudades más inseguras del mundo, del mundo. Caracas, aquella ciudad que conocí, donde paseaba por las noches, donde iba tranquilo por todos los lugares de Caracas. Esa Caracas es una Caracas invivible. Y el resto del país, María Corina, ¿qué pasa con el resto del país? Bueno, yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver durante fin de semana lo que ocurrió el viernes pasado aquí, en el corazón de Caracas, una zona conocida como la Cota 905, que el régimen hace unos años declaró, entre comillas, zona de paz. Zona de paz significa que los criminales, aquí se conocen con el nombre de planes, los que manejan redes de delincuentes en las cárceles, que manejan además secuestro, extorsión, homicidio y droga, ya entran y salen de las cárceles como les da la gana. Pues bien, han ocupado estas llamadas zonas de paz, donde los cuerpos de seguridad no entran. Simplemente los dejan a sus santas. También, el día viernes, grupos de fuerzas especiales, el CPC, CEDIN, Policía Nacional, etc., fueron a desmontar la banda de un criminal conocido como el COKI, y estos les respondieron con un arsenal, es decir, con armas muy superiores en su potencia y en su cantidad, a lo que todas estas fuerzas especiales venían a atacar. Y vieron a varios comisarios y policías, y de repente se vieron todas las imágenes como estos cuerpos se retiraban. Había sido una llamada de mira flores diciéndole a todos los cuerpos de seguridad que se retiraran. Acto seguido, el COKI armó una fiesta con tiros, cohetes, que sacudió y estremeció a toda la ciudad. Le estoy hablando de Caracas. Imagínense lo que está ocurriendo en toda Venezuela mientras hablamos. El territorio venezolano se está desmembrando. Hay zonas amplísimas en el sur del estado Bolívar, Anzuategui, Huari, Comuneagas, toda la costa de Paria, que están absolutamente bajo el control de las bandas del narcotráfico, del contrabando, de la explotación de oro. Debo decirlo, del tráfico de niños. Doctor Londoño, están secuestrando niñas venezolanas del campo y se las llevan a redes que se dedican a la prostitución. Y nos hemos enterado por qué han ocurrido un hundido, hay accidentes, naufragios en pequeños barcos en dirección hacia Trinidad o hacia otras islas y han muerto estas niñas que han sido secuestradas de sus hogares. En eso han convertido el territorio venezolano estos criminales. Por lo tanto, cada día que Maduro permanece en el poder, ya no se cuenta en horas, se cuenta en muertos. Y esto hay que detenerlo. Estos criminales no van a soltar el poder. Hay que quitárselo. Esto es una desventura. Usted habla del tratamiento a las niñas inmediatamente por asociación de imágenes, que es un fenómeno psicológico alto conocido. Por lo tanto, nos llega a la mente el bandido que se llevó Maduro para que lo apoyara en su foro de Sao Paulo, el señor Lozada. Se llevó dos de aquí, cada uno con un prontuario criminal más amplio. Lozada era especialista en el tráfico de niños y de niñas, porque cuando le hablo de niños no le hablo de un solo sexo, sino que era especialista en ambas cosas. Aquí las FARC se dedicaron al tráfico de niñas campesinas para llevarlas a su campamento, para tenerlas como distracción de toda la tropa, así la llamaban. Y lo que quedó fue una corporación, la Corporación Rosa Blanca, de niñas abusadas, maltratadas, que fueron embarazadas, obligadas a los abortos más inhumanos y más crueles que usted se pueda imaginar. Y esa es la receta para Venezuela. Y por todo eso, la gente se va de Venezuela y ya le cerraron la puerta a los venezolanos en el Ecuador. Se la cerraron en el Perú de manera muy distinguida, exigiéndoles una visa que es imposible obtener. Luego se están viniendo todos para Colombia. ¿Cuántas veces nos lo dijo usted hace cuánto tiempo? La suerte de Venezuela es la suerte de Colombia y a la inversa. Usted nos lo advirtió, usted nos lo dijo. Y en este momento, se lo digo con toda franqueza, ya no sabemos qué hacer con tantos venezolanos que llegan en la desesperación, en que llegan buscando un plato de comida, un socorro médico, algo que les permita sobrevivir. Esa es una tragedia humanitaria a la que el mundo parece tan ajeno, María Corina. Pues, en primer lugar, yo quiero insistir en que efectivamente nosotros alertamos durante años que esto iba a ocurrir. Durante años vivimos, es un régimen criminal. Vienen por detrás a Fidel Castro. Está el Foro de Sao Paulo con un proyecto transnacional, continental, que piensan saquear Venezuela para con ello ir desmontando y desestabilizando cada una de las democracias liberales del hemisferio. Y si la víctima actual, la próxima víctima es Colombia. Entonces aquí hay dos opciones. O cerrar los ojos y tratar de poner peñitos calientes a la llegada de mis compatriotas que con toda razón huyen desesperadamente. O asumir por la calle del medio cómo se para esto. Y la única manera de pararlo es sacando a las criminales y a las mafias del poder. Y eso solo se hace construyendo una coalición libertadora con fuerza democrática, con fuerza que busca lograr la paz, la justicia, y destruir y sacar las redes del crimen y de la muerte de nuestro país. Es evidente que Colombia, Brasil, que las islas neerlandesas, que Estados Unidos son los principales países afectados por esta estructura, esta corporación criminal. Y está claro que dándoles exigen el tiempo con falsos diálogos o farsas electorales, lo único que consiguen es aferrarse en el poder, ganar tiempo y tiempo muertos. Por lo tanto, nosotros lo que le hemos planteado a nuestros verdaderos aliados es que es la hora de actuar en conjunto con un propósito único, transmitirle al mundo que no es tolerable la permanencia de este régimen criminal en el poder y que hay que construir una amenaza real, severa, inminente. Nosotros estamos conscientes de que estas guerras no convencionales de última generación se juegan, se lucen y se ganan en múltiples planos. La inteligencia es uno de ellos, el ciberespacio, la opinión pública, los mercados globales, la policía internacional, la justicia internacional y sus acciones militares coordinadas que garanticen la paz y desmonten los mecanismos de represión brutal que el régimen ha impuesto a la sociedad venezolana. Y en esa dirección hay que avanzar. Se han dado pasos importantes y yo debo decir que el presidente Duque ha sido una de las voces más claras y más firmes, pero hay que avanzar en ese camino y uno de los planteamientos que nosotros hemos formulado y yo lo reitero en esta oportunidad, y eso se refiere tanto al liderazgo venezolano como algunos actores internacionales que se han involucrado en este conflicto, es que no se le puede dar oxígeno, no se puede legitimar al régimen como está ocurriendo en este momento con este nuevo escenario de diálogo promovido por Noruega y que hoy tiene lugar en Barbados, que solo sirve, solo sirve a los fines de Maduro para permanecer en el poder, ganar tiempo y mientras tanto expulsar a miles y miles de venezolanos de nuestro país. Ha sido muy doloroso para nosotros comprobar que toda, gran parte de esa oposición venezolana con la excepción suya, usted es la única persona que desde dentro de Venezuela está haciendo esta oposición legítima, los demás se entregaron y están dedicados a unos diálogos que lo dice usted muy bien, solo sirven para legitimar y darle espacio y darle oxígeno a Maduro, que obviamente lo toma muy de su grado como lo tomó cuando el Papa Francisco también paró las manifestaciones de los venezolanos que eran inatajables, gigantescas, enormes, para tumbar al régimen con un supuesto diálogo y con el diálogo acabó con esa manifestación de la oposición. Ahora, todos los días tenemos noticias, los jueces que es una corte de apelaciones de los Estados Unidos permitió el embargo de bienes de circo en Venezuela. Ese es el fin de una fuente importante de recursos externos que tenía el régimen de Maduro. Parece que solo le queda la cocaína, pero cuando a uno le queda la cocaína lo que le queda es la muerte, la violencia, la destrucción, la locura. ¿Qué más le queda al régimen para sobrevivir distinto de la cocaína colombiana? María Corina. Bueno, doctor, yo antes tengo que referirme a su comentario sobre la acción contra circo porque como venezolana esto es realmente una tragedia. Es el principal activo que tiene la República y que desesperadamente Venezuela, nuestra nación, necesitará para recuperarnos. Evidentemente es un modelo totalmente distinto al socialismo depredador. Tenemos que ir a un esquema en el cual se abran los mercados, exista Estado de Derecho y seguridad jurídica para que hayan inversiones y nada va a justificar que el gobierno y el Estado se dedique a la producción de bienes de consumo, de bienes privados, sino por el contrario estimule una vigorosa inversión de capitales venezolanos y extranjeros. Dicho esto, nosotros como venezolanos tenemos aún que dar la lucha por intentar conseguir las mejores condiciones a los efectos de que Venezuela pueda honrar sus deudas y en este sentido sigue siendo un activo fundamental. Veremos qué ocurre pero efectivamente esta decisión que favoreció a Cristal Ex por 1.200 millones de dólares es gravísima. Que insisto, no solo para el régimen de Maduro, gravísima para lo que será el futuro y la recuperación de nuestro país. Ahora, dicho esto, usted tiene un punto modular allí de qué se alimenta económicamente el régimen de Maduro y evidentemente sus fuentes son todas ilegales, todas criminales, el narcotráfico y por supuesto la extracción ilegal de minerales como es el caso del oro, coltán y otros. Y en esos negocios el régimen también le ha abierto los brazos y le ha entregado a redes de la guerrilla del ELN que hoy están haciendo de las suyas en el sur de Bolívar y que se han ido integrando en distintas actividades delictivas por las cuales evidentemente no tienen intensivo alguno de facilitar o permitir la salida a Maduro del poder. Por eso insisto la liberación de Venezuela es hoy tanto una prioridad venezolana como lo es de Colombia como lo es de Brasil y como lo es del resto del hemisferio y usted hacía mención a la reunión de la semana pasada del foro en Sao Pablo durante semanas estuvimos advirtiendo que esto ocurriría anunciaron que vendrían unos 800 delegados aparentemente no pasaron de 150 muchos partidos de izquierda ante la vinculación de grupos y actividades de narcotráfico y el crimen con esta reunión o este encuentro decidieron no asistir de modo que comunicacionalmente fue un fracaso absoluto pero sin embargo no podemos actuar con ingeniedad y debemos entender que el foro de Sao Pablo ha anunciado claramente cuál es su propósito y su propósito es hoy desestabilizar al presidente Iván Duque garantizar que los Kirchner vuelvan al poder en Argentina la reelección de Evo Morales la libertad de Lula en Brasil y la desestabilización del presidente Bolsonaro y por supuesto apalancar y financiarse del saqueo de Benicuera qué horror eso es lo que nos espera las cartas están sobre la mesa y lo más horrendo de todo es la falta de reacción recuerda usted aquellas palabras de quien decía que más que la maldad de los malos le impresionaba la neutralidad o la indiferencia de los buenos la indiferencia de los buenos frente a la tragedia de Venezuela que desde luego es la tragedia máxima de ese pueblo pero no solamente de ese pueblo es la tragedia colombiana Colombia no ha entendido suficientemente la dimensión de este problema el presidente Duque se ha cansado de decirlo pero no ha sido suficientemente capaz de transmitir este mensaje lo vamos a descubrir demasiado tarde la tragedia de Venezuela es nuestra tragedia su dolor es nuestro dolor y su descomposición y desestabilización son las nuestras la desestabilización y la descomposición de Colombia entendámoslo alguna vez lo que María Corina Machado nos está diciendo desde hace años y no lo hemos sabido comprender la tragedia de Venezuela no está a nuestras puertas ya entró por nuestras puertas hace mucho tiempo es la tragedia de muchos hermanos venezolanos gente excelente y desde luego gente mala que viene con la gente excelente también a crearnos un problema que no vamos a ser capaces de manejar Venezuela es el problema del continente y es un problema para la humanidad María Corina que queda de la defensa de los derechos humanos tan cacareados entonces ahora sale un hombre como el expresidente del Uruguay a decir que sí que lo de Venezuela es una dictadura un izquierdista pues de de racamandaca de los tupamaros de aquella época pero que ese es problema de los venezolanos que allá ellos arreglen su problema con el dictador esto no puede ser así estas indiferencias estas lejanías son peores que el activismo de este régimen criminal de esta organización de bandidos que se tomó a Venezuela ¿no le parece María Corina? Bueno obviamente esos comentarios todos sabemos que están en el contexto de una campaña electoral y demuestran un profundo oportunismo yo diría inhumanidad indolencia porque además todos sabemos que hay que insistir que no es una dictadura significar calificar el régimen venezolano como dictadura les hace el juego si esto fuera una dictadura doctor Londoño habría salido hace mucho tiempo más del 90% de los venezolanos los detestan en el seno de las fuerzas armadas la inmensa mayoría de oficiales y soldados repudian desprecian a Nicolás Maduro esto es otro sistema y hay que asumirlo porque si nosotros aplicamos mecanismos convencionales seguiremos fracasando como ha ocurrido en estos meses esto es una guerra de última generación no convencional postmoderna como queramos calificarla y asumiendola así y enfrentándola de manera integral en múltiples planos pero fundamentalmente en el plano de la opinión pública es que los vamos a derrotar hay que avanzar hay que avanzar con las sanciones hay que seguir asistiendo al régimen hay que abrir públicamente todas las vinculaciones y los nexos criminales y el financiamiento de testaferros que se disponga eso es algo que yo le pregunto al gobierno de Colombia hay información que tiene información sobre de dónde salen esos recursos que además no solamente le llega a Maduro sino le llegan a muchos actores de la sociedad venezolana pues que se exponga mientras todo vaya cayendo a flote pues más frágil va a resultar estas estructuras que hoy soportan al régimen y al final yo estoy convencida que Occidente entendió y progresivamente en esa dirección se mueve que no es tolerable no lo es en el corazón de ese misterio un estado fallido un estado forajido que además tiene vocación expansionista no es tolerable y cada día que se posponga una acción más firme será más costoso no solamente en vida sino también en el esfuerzo diplomático y organizacional así que en el momento de avanzar yo sé que el presidente Duque ha asumido y entiende muy bien las consecuencias de este régimen criminal para Colombia y su mandato por los colombianos también sé que el presidente Jair Bolsonaro así lo asume y estoy segura que los países democráticos del hemisferio en muy poco tiempo entenderán que ya no se puede darle más oxígeno en falsos diálogos y que quede muy claro que esas prácticas hay que cerrarlas definitivamente y si no se construye en el muy corto plazo una amenaza real severa inminente Maduro seguirá no solamente destruyendo a los venezolanos sino expulsando millones de nuestro territorio eso es lo que va a ocurrir yo aquí oyéndola usted recordaba las dos ocasiones en las que el libertador Simón Bolívar tan caro en apariencia a los afectos de ese par de bandidos de Chávez y de Maduro le decía a los colombianos hay que empezar por salvar a Venezuela por salvar a Colombia y eso lo hizo en la campaña admirable de 1813 cuando llegó a Caracas victorioso y después lo destrozaron los propios venezolanos que se dividieron le hicieron la guerra y tuvo que volver a Colombia y después después de la batalla de Boyacá lo primero que hizo Bolívar fue decirle Santander que es usted manejando eso porque tengo que ir a salvar a Venezuela a darle libertad al oprimido hay que salvar a Venezuela porque si no cae Colombia y Bolívar salvó a Venezuela en la batalla de Carabobo y salvó a Colombia y nos devolvió la independencia pero Bolívar es Bolívar y personajes como esos que tengan en sus manos no solamente el poder militar sino en su inteligencia la ilustración y la capacidad de Bolívar se dan a caso una vez en la historia pero ahí está el ejemplo si queremos salvar a Colombia hay que salvar a Venezuela María Corina pero hoy tenemos algo que Bolívar no tenía tenemos una sociedad formada en valores democráticos tenemos millones de ciudadanos aquí alrededor del mundo que amamos nuestra tierra nuestra nación que estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para liberarla y para convertirla en esta tierra de gracia que sea nuevamente el destino de ciudadanos libres del mundo entero decididos a vivir en prosperidad y libertad eso va a ser Venezuela eso será aún más Colombia así que yo si algo tengo confianza en nuestra gente doctor Londoño hemos resistido 20 años prácticamente solos porque el mundo nos dio la espalda mientras este régimen criminal se configuraba hoy logramos sacudir al mundo abrir los ojos y comienzan a actuar los venezolanos sí exigimos urgencia porque son nuestros ciudadanos nuestros hijos los que mueren de hambre de lengua los que pierden todo su futuro se separan nuestra familia sí hay que actuar con urgencia pero créanme esto lo vamos a lograr nuestra única opción la única es la victoria María Corina es emocionante hablar con usted sabe cuán entrañablemente estamos con su causa y cómo comprendemos la dimensión que ella tiene no solamente para su pueblo ese pueblo al que usted se refiere como el que va a lograr su libertad sino por salvarnos nosotros los colombianos que si no abrimos los ojos habremos perdido definitivamente esta batalla y no la vamos a perder tenemos que estar con el presidente Duque pero mucho más allá de las declaraciones y mucho más allá de las palabras hay que actuar hay que neutralizar ese régimen hay que mover todas las naciones libres del mundo en defensa de los derechos de los venezolanos María Corina Machado nuestro abrazo entrañable y nuestra compañía de siempre en esta causa que es suya y es nuestra tanto tan suya como es nuestra la libertad de Venezuela para libertar a Colombia de la amenaza que se cierne sobre ella muchísimas gracias María Corina por estar con nosotros y hasta muy muy pronto así será muchas gracias un beso